Una tortuga atrapada o un cangrejo transportando una bolsa, imágenes cada vez más comunes en nuestros océanos y mares, hogar para algunas de las especies más vulnerables y ahora también para una creciente cantidad de residuos plásticos. Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, la organización Oceana ha alertado de que son cada vez más los plásticos que afectan a especies de profundidad vulnerables y es que han descubierto residuos en áreas de hasta 1.000 metros de profundidad en aguas europeas. Oceana ha recordado que cada minuto se adquieren un millón de botellas de plástico en el mundo y que cada botella tarda unos 450 años en desintegrarse. En total se estima que cada año hay más de 5 billones de fragmentos de plástico flotando en el mar, más de 250.000 toneladas y cada año llegan al mar 8 millones de toneladas de plástico. Plásticos que causan graves daños en los organismos marinos y que entran en la cadena alimentaria para combatir este problema proponen que los gobiernos limiten la producción de este tipo de material y animan a los ciudadanos a reciclar y reutilizar.